Y recordar al Barça por qué le contratan... ¡Gol! 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 ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos Barcelona! ¡Vamos Barça! Two games play games. Football today. Sexta jornada ya de la Liga. Barcelona, Celta de Vivo. Venimos de una racha muy buena. Los últimos dos partidos. 5-0 y 5-0. Espectacular. Yo, Félix y yo, Cancelo. Espectacular, papá. Papá. Espectacular, amigo. Predicción para este partido de Barcelona-Celta. Predicción. No debería ganar fácilmente 3-0 Barcelona. 3-0. 3-0 Barcelona. Yo digo 2-0 Barcelona. 3-0. ¡Vamos! Sin ofender ni ofender ni darle menos a Celta porque ellos tienen lo suyo. Pero como viene jugando debería ganar fácilmente 3-0. No lo cancelo. Agalizando Gary. Finalmente Adelante Bamba. Tocando esa pelota corta para el Máy Núñez. Filtra el pase por el jugador para Iago Vazpa. Le quedó para la zurda. ¡Venga usted! ¡Venga! Que paso. Que paso. Si la coloca acá al segundo palo, con más efecto, le hace el golpe. Claro. Pero si la pone con efecto para allá, lo pilla. Lo pilla. O lo saca con los dedos. Atención porque el informático anticipa probabilidades. De grito se ha ganado por el centro. Que mire, se acaba bien. Finalmente Lewandowski levantaba a Ferran Torres. Otro golpe de cabeza defensivo. La de Cuau Cancelo. La vienen colocando Sobraria a Fran Beltrán. Ahí está. El salen de la misma. Ya está. Golazo. Gol. Degue. Degue. Gol. 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 Increíble que le tome esta posibilidad, pero bueno, lo hizo bien, sacó la pelota rápido No habilitado, no habilitado Volvía a volver adelantado y después define muy bien, lejos de la salida de Ter Stegen, fíjate, para que no llegue la coloca contra el palo Y raro, ¿qué positivo da tensión? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡Chuao! No, le veo para arriba La pelota sube bastante, pero no pasa muy lejos del ángulo, ¿eh? Le picó justo la pelota, se levantó un poquito ¡Ah! ¡A que será! ¡Dale, dale, 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 dale! Otra vez la pelota para Ferran Torres, a ver si puede cambiar el ritmo del Barça, por ahora no puede Marcos Alonso ¡Corne! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¿Quién es el estadounidense ese? ¿Quién es el estadounidense que es en Celta? Ah, la saco Pero acá, casi a un metro, era un penal de movimiento Si, si, si Bueno, bueno, bueno Aparece Marcos Alonso Y ahora vamos a amarillas aquí Uno, dos, tres, allá, acá y acá Amarillas para aquí, eh A ver, lo vemos Ahora es hora, eh Nunca va a llegar Listo El mundo van a estar para salir Se terminó este primer tiempo Mal primer tiempo del Barcelona Que pierde el... Horrible, horrible, muy mal ese tiempo Horrible, horrible el primer tiempo Habrá que esperar a ver que lo hace Chávez hablando Vamos, 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 vamos ¡Dalo vuelta, vamos! ¡Dalo vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! Hacia cambios, ¿no? Vale Sin de contra, eh Le sale fácil de contra el Celta Pelota afuera, atención Se viene Mingueza Se me enfrenta el arquero por estar tiró Bueno Se pegó como un lateral Como un central Se pegó como un lateral Como un central Sí, pero está bien Tiene que terminar la coada Por eso un poco los que van Aquí va con Gaby Abre, abre, abre El remate de Araujo ¡Bien! Buena respuesta del arquero de Araujo Karmatowski ¡Bien! ¡Bien Araujo! ¡Bien! ¡Muy bien Araujo! ¡La bestia! Mira, mira, que caso que levantó Casi se le pasa por abajo, mira Mira, casi se le pasa por abajo Eso es lo que hay que hacer Eso es lo que hay que hacer Apure eso, pero... Bueno ¡Ahí está! ¡No! 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 No lo hubiera tenido nunca De Barcelona en el partido Y porque encontró Campos Perdió la pelota del Celta Una buena oportunidad Era la posibilidad Era la posibilidad De decir... Bueno... ¡Lapuró bien! Que no le sacó la... No le sacó la... Cuya compa Muy poco afuera A ver... ¡Nosotros lo aburó vos! Que ha tenido el Barça El Barça durante el estilo ¡Ahí está! La pelota de Pablaria ¡Bien por Ferran Torres! ¡Ah! Era para atrás Tenía el pase atrás, Quique, ¿no? Era para atrás Más allá de que no llegara el pase Era para atrás No sé qué le pide Araujo que rechazaba La pelota va a quedar toda vez para Bamba Devolvió la primera... ¡Para Bamba! El arquero que saca La devolución Era el de Rubikas El griego que se la va de nuevo El griego que se la va de nuevo ¡Qué da sonido! El de la figura El de la figura Y ese igual a por él Había un par de situaciones malas Igual al Álvaro Como goles del Teceta, ¿eh? Estos dos partidos Un partido, no sé... No le vamos con el 10 Ojo le entrega a Bamba En la segunda, ¿qué hace? Entregar por dentro Recibe igual y va por fuera Y están picando dos Que vienen marcados Si lo tiene Diego Aspas El toque que va para el profundo Y da Díaz de Abor Y está... Y está hasta... Se le pegó... ¡Gol! 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 Solo necesitaba un delantero que fuera capaz de picar al espacio La jugada nace aquí en esta recuperación de Minguesa Jonathan Bamba corriendo riesgos, Minguesa arreglándolo Y a partir de ahí a correr Bamba va a encontrar a Diego Aspas Fíjate en el movimiento de Tassus El balón es perfecto, es una alfombra roja de cara al gol Y la definición de primeras con la pierna izquierda del griego No es la mejor porque le pega un poco mordida Pero es suficiente para superar a Tere Stegen Y para poner en Luis Kumpans patas arriba Estas expectativas pero arriba saltó con la temporada Vamos, vamos Ahí está, ahí está Gol, 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 apareció Va, 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 va Al tiro, al tiro a empatarlo, al tiro a empatarlo, dale Gol Al tiro a empatarlo, dale Gol, gol, gol La primera vez que el Celtic no retrocede bien Está habilitado, creo, está habilitado Bien, bien, bien Buenas chuao, buenas chuao No va a decir nunca Para Ronaldinho, la deja votar Lewandowski Iván Villar duda en la salida Y eso es letal para un arquero Y después el polaco con este gesto Dale, 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 dale Y para la acción de Joao Félix Falla Iván Villar en la salida Y lo aprovecha muy bien Dale, dale, dale Animando, Montjuic, animando, animando, animando Dale, 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 que animen todos Que animen todos Ah, y ahora se lea al suelo Ahí está, ahí está, ahí está Gol Gol, gol, Lewandowski Gol Vamos, Robert Tito Lewandowski, gol Gol Uh, lo saqué sin querer Gol Vamos, 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 vamos Esta tarde vamos a ganar Vamos, 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 Barça Esta tarde hay que ganar Barça, Luka, Barça, culé, culé Vamos, 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 vamos Me cambió la guerra el Luka y Jarnet Vamos Vamos, Lewandowski, viejo, vamos Vamos El desaparecido, apareció el desaparecido Vamos, Lewandowski, viejo Complementados Buena canción, mía, que bueno fue el canción Buena Ponen al Barça de nuevo en el partido Dale, dale Vamos, por el tercero, viejo, vamos Ah, por el tercero, dale La retaguardia del Celta se desestó Ve, 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 ahí está Lewandowski Ahí está Lewandowski, ahí está Dale, dale, por el tercero, vamos Vamos A ganarlo nomás De Robert Lewandowski De la muerte Dale, 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 dale Vamos Un tiempo ya nos dirá Muy señores, cuánto mal le está agregando Melero López al partido Buena dirección de la Lutro Vamos, Lewandowski, vamos Gaby Entró para reemplazar a Frenkie de Jong Eso también habrá que decirlo al final Y recordar al Barça por qué le contrató Gol, gol Gol, 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 gol ¡Esto es el Barça! ¡Esto es el Barça! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias a Dios, ¿viste? ¡Esto es el Barça! ¡Vamos! Muchísimo, pero muchísimo tiempo. La jugada por banda izquierda... ¿Qué le dio, Gaby? ¡Qué pase sote, Gaby! ¡Qué pase sote, Gaby! ¡A los Chavis! ¡A la posición, mira! ¡Qué chaviría! ¡Vamos! ¡Qué buen pase, Gaby, viejo! ¡Antiquicallera, güey! ¡Cómo le ganó la espalda! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos, Chavis! ¡Vamos! 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 Le van a cambiar el nombre. Se va a acabar llamando Joan Cancelo. ¡Joan Cancelo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos, chavis! ¡Vamos! ¡Vamos! Estuvo cerca... ¿Eso a dónde? Era del Barça, ¿no se acuerda? ¡El demonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es! ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal, de verdad, el primer palo. El Barça, ¿qué pase sote? Eso es lo que te decía Fetla, inteligencia posicional de... ¿Uno más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por la decena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡El mejor del partido! ¡El mejor! ¡Mi capitán! ¡El mejor arquero del mundo! ¡Marc André Ter Stegen! Nada, dale like, suscríbete que es totalmente gratis, sígueme en mis redes sociales, ha sido una locura de partido. Nada papá, nos veremos y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao, fíjense! ¡A Rami Barcelona! ¡Gracias!